Mi nombre es Ángeles Cámara, soy profesora titular de Universidad y coordinadora del grado en Educación Infantil, tanto en su modalidad presencial como en su modalidad semipresencial. En estos minutos quiero presentarte el grado en Educación Infantil en su modalidad semipresencial que ofrece la Universidad Rey Juan Carlos desde el curso académico 2010-2011. Este grado te permite trabajar como maestro en escuelas y colegios, tanto públicos como privados y en diferentes contextos, tanto territoriales como socioculturales. La formación que vas a recibir en nuestra universidad te va a permitir también ejercer otras profesiones relacionadas con la Educación Infantil, tanto en su versión formal como no formal. Podrás trabajar en empresas editoriales en el desarrollo de contenidos para Educación Infantil, en investigación educativa, en empresas tecnológicas del ámbito de la educación, en proyectos de atención a la infancia y de atención familiar o en bibliotecas infantiles. Si por razones personales o profesionales tienes dificultades para desplazarte a un campus universitario para cursar tus estudios, este grado semipresencial te ofrece autonomía para organizar tu tiempo de estudio. Te ofrecemos una formación de alta calidad, completando las asignaturas básicas del grado con formación en tecnologías de la información y la comunicación, aprendizaje de la lengua inglesa, sin olvidar aspectos tan importantes como son la atención temprana y las dificultades de aprendizaje. A través del campus virtual tendrás un contacto directo con tus profesores gracias a las diferentes herramientas que ofrece. Este contacto directo con el profesor a través de las tutorías permite una interacción directa entre docente y alumno, tanto para resolución de dudas como para el asesoramiento individualizado sobre distintos aspectos de las asignaturas. El campus virtual te permitirá el trabajo en grupo con otros estudiantes del grado, lo que enriquecerá enormemente tu formación como maestro o maestra. También estarás en contacto con tus compañeros, pudiendo participar en foros, debates, chats, etc. En cuanto a las prácticas externas, tendrás la oportunidad de realizar dos periodos de prácticas. Un primer periodo en el tercer curso del grado de dos meses de duración y un segundo periodo en el cuarto curso del grado de cuatro meses de duración. La unidad de prácticas externas desde nuestra universidad te ayudará a elegir el centro que mejor se adapte a tus circunstancias personales para que realices tus prácticas de la forma más satisfactoria posible. La Universidad Rey Juan Carlos se divide en cinco campus situados en la Comunidad de Madrid. De ellos, tu referencia será el de Vicálvaro, situado en la ciudad de Madrid. Allí dispones de un equipo de profesionales a tu disposición, tanto personal docente como personal de administración y servicios. Contarás con el apoyo del equipo de canal y del personal de la Secretaría de Alumnos y más directamente del profesorado del grado, del tutor integral de grupo y del coordinador del grado. Tu tutor integral será la persona que se encargará de asesorarte, orientarte, ayudarte y en general de todo lo relacionado con tu integración como alumno en la universidad. Espero verte pronto y poder acompañarte durante tus años de andadura en nuestra universidad.